No es solamente lo que hoy significa la exportación de alfalfa, sino lo que va a implicar en un tiempo. Está claramente, para los Emiratos, somos un país de referencia en este momento. Están buscando un desarrollo que para este año va a ser aproximadamente unas 60.000 toneladas a ser aprovisionadas. Es bueno recordar que el año pasado se exportaron casi 90.000 toneladas en total de la Argentina, de la cual el 59% fue para Arabia Saudita. Y el resto se repartió en otros países. Y de esa totalidad, 12.000 toneladas fue la que ejecutó la plataforma de negocios, convirtiéndose en el tercer exportador de alfalfa de la Argentina. Con apertura de contratos, lo que nosotros hacemos como método es ayudar a los pequeños productores, a aquellos que quieran desarrollarse en el mercado de la exportación, para que tengan un track record de exportación. Así que le damos los contratos, los que ponemos arriba de la mesa, y le generamos todos los beneficios logísticos para llegar competitivos a Medio Oriente. El primer punto en el que tenemos que hacer hincapié es el tema de calidad. Es casi de manual que el 30% de lo que se produce podría llegar a ser de volumen exportable. Es decir, que no toda la alfalfa que se produce puede llegar a esa calidad. Y tenemos mercados de diferencia, con diferentes requisitorias o requisitos o especificaciones técnicas, donde los menos exigentes, que son los de Medio Oriente, tenemos mayor permeabilidad a mercados como el chino, donde tenés cumplimientos de tipo de semillas no transgénicas y demás. Entonces, ahí tenemos una limitante. Ahora, en términos de doble compresión, por supuesto que es a lo que hace que la logística sea efectiva. Y en ese sentido, digamos, necesitamos mayor cantidad de plantas de doble compresión, pero siempre teniendo en cuenta con base firme en lo que es calidad. ¿Qué es lo que tiene Argentina a nivel de pensado y megafardos de alta densidad? Los megafardos de doble compresión, hoy tenemos cinco plantas que están operativas, algunas, casi todas nuevas, algunas, sobre todo la de Córdoba, la más antigua, pero que tiene una zona de implantación muy interesante, que es una planta que tiene una capacidad productiva de unas 40.000 toneladas anuales y que creemos que este año la vamos a colmar. Y después tenemos una planta en San Luis que está llegando, la planta de Bahía Blanca, la planta de 25 de Mayo en La Pampa y finalmente la última, la más nueva y la más tecnológica, que es la planta de Santiago del Estero, que tiene el tromel de secado y demás, que por supuesto que... ¿Eso ayuda mucho el tromel? Es para ciertas regiones sí y para otras regiones no es necesario, para las regiones del sur donde se produce con secano, digamos, y bajo riego no es necesario. Bien. El mundo logístico es un mundo complejo, donde se trabajan volúmenes, deben respetar ciertos acuerdos. Hoy el desafío más grande que estamos teniendo es la posibilidad de que, por un tema de cambio de tipo de combustible de sulfuro, vamos a tener probablemente algún tipo de variación en el tema de los costos logísticos y estamos tratando de presentar los argumentos para que este desarrollo de mercado incipiente no quede afectado en este proceso. Así que, bueno, va a ser un poco responsabilidad de todos los integrantes de la cadena logística en poner su aporte para, bueno, hacer que nuestro país esté también en condiciones de generar los volúmenes, que para ellos mismos es conveniente tenerlos confirmados, afianzados y que en el proceso del alfalfa es lo que va a dar un argumento sólido para poder arribar a otro tipo de cargas con mayor valor.